Yo solo se que te amo Y decirme lo que sientes para no perder Porque el amor verdadero se vive en esta vida una sola vez Dime que me amas tu hermosa, dime lo que sientes orgullosa Dime que me amas como yo, vivamos juntos este amor Dime que me amas niña hermosa, dime lo que sientes orgullosa Dime que me amas como yo, vivamos juntos este amor Yo solo se que te amo, te lo digo, me respondes que no puede ser Yo sé muy bien que me amas, me devora tu mirada Aunque con otro estés Tendrás que ser muy valiente y decirme lo que sientes para no perder Porque el amor verdadero se vive en esta vida una sola vez Dime que me amas tu hermosa, dime lo que sientes orgullosa Dime que me amas como yo, vivamos juntos este amor Dime que me amas como yo, vivamos juntos este amor